Los Ileales Una masa monstruo Si tú me hubieras escuchado Me hubieras comprendido Tal vez no hubieras sufrido tanto y tanto Solo sé cuánto he llorado Cuánto he sufrido Al verte de la mano de otro amor, amor infiel Pero tranquila no he venido a reprocharte Ya hace tiempo perdoné No sufras más mujer Acércate, dame tu amor Y volvamos a sentir todo el amor Acércate, dame tu amor Y sentir que el pasado ya murió Para vos, zona azul Bueno, Jorjito, caro Si me jodo, me jodo Si tú me hubieras escuchado Me hubieras comprendido Tal vez no hubieras sufrido tanto y tanto Solo sé cuánto he llorado Cuánto he sufrido Al verte de la mano de otro amor, amor infiel Pero tranquila no he venido a reprocharte Ya hace tiempo perdoné Ya hace tiempo perdoné No sufras más mujer Acércate, dame tu amor Y volvamos a sentir todo el amor Acércate, dame tu amor Y sentir que el pasado ya murió Para Abril y Oriana con cariño Y sentir que el pasado ya murió Chau, chau, chau Suena Chau Gracias.